Te quiero Al que yo te doy Te traigo en mi pensamiento Llenas de luz mi vida ¿Qué importan mis sufrimientos? Si poco a poco te quiero más Yo te seguiré corazón hasta la muerte Hasta que consiga de ti lo que yo quiero Y no me cambia jamás mi buena suerte Con verte nada más corazón seré feliz Las olas del mar inmenso Se abrazan y se acarician Y yo por un solo beso De tu boquita Daría mi ser Más fuerte que mil cadenas Es lo que traigo en el alma Tu amor me da mucho celos Tal vez por eso Te quiero más Yo te seguiré corazón Hasta la muerte Hasta que consiga de ti Lo que yo quiero Y si no me cambia jamás Mi buena suerte Con verte nada más corazón Seré feliz Música 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 Gracias por ver el video